DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy vamos a hablar sobre el Spice Jet Que es un nuevo efecto que nos trae en Virtual DJ en su última actualización Antes de continuar, pues enviar un saludo muy especial, un abrazo Bien grande a todas las personas que están dando like, que están compartiendo Que están comentando cada uno de mis videos No se olviden que últimamente YouTube no se ha tenido problemas con la cuenta Y no me llegan todas sus notificaciones, todos sus comentarios Entonces lo que pueden hacer es colocar Arroba DJ Fabio Triana en minúscula, todo pegado Arroba DJ Fabio Triana Y luego espacio y hacen el comentario, la pregunta que tengan pues Para poder interactuar con ustedes A las personas que no se han suscrito, pues invitarlos a que se suscriban Y activen la campanita de notificaciones Vamos en materia, entonces entramos a Virtual DJ Y las personas que no tengan este efecto, pues tienen que ir a aplicaciones Y en aplicaciones van a buscar en efectos Y audio efectos van a colocar o van a buscar este Spyjet Si no, pues simplemente pues colocan acá Spy No me escribe Ok, tengo problemas Spacejet Bueno, y ahí ya les va a aparecer Como ustedes lo ven, yo ya lo tengo instalado Pero si no, pues ustedes lo instalan y listo Cerramos acá Luego pues vamos a cargar una canción Vamos a hacer una pequeña prueba Voy a explicar los comandos que tiene Son dos comandos básicos Más uno especial Abrimos aquí ejemplo En la configuración Y nos va a aparecer El primero pues es la profundidad Él se maneja Igual que Son color effects En el centro Es normal Y hacia la derecha o hacia la izquierda Pues va a dar Un efecto de profundidad También la segunda perilla Encontramos Un efecto noise Que le podemos agregar Y por último tenemos Este botón pues Para hacerlo un poquito más suave Este efecto Entonces pues vamos a probar aquí un poquito Esperemos que YouTube Pues no nos vete El video Vamos a bajar un poquito aquí el audio Sin embargo pues ustedes también Hagan sus pruebas En sus hogares Este Efecto creo que para música electrónica Va a ir Muy bien Sin embargo pues Pruébenlo también en los demás Géneros A ver que tal les parece ¿Listo? Bueno Ya activamos acá Entonces Lo primero que vamos a hacer Es activar el efecto No hace absolutamente nada Porque la perilla Está en cero Entonces ahora pues Vamos a girarla Hacia un lado Hacia el otro Para que ustedes Sientan más o menos El efecto Es más o menos Un tipo de flanger Pero es un flanger Más personalizado Muy diferente ¿Listo? Como ustedes pueden ver Hacia un lado Hacia el otro pues Genera unas tonalidades Diferente Parece como si tuviera También una especie De filtro Y ahora pues Vamos a agregarle Un poquito de Noise Ahí no se siente Independientemente Que Este o no esté Ejecutándose Se siente El Noise Recuerden que El Noise Es un ruido blanco Si ustedes se fijan Ahí lo tenemos No lo tenemos Listo Entonces para las personas Que les gusta Dos efectos En uno solo Pues aquí lo tienen Aquí ya agregamos Noise Y vamos a darle Listo Listo Y ahora Un poquito De suavizado Me gusta Ese nuevo colorcito Que le da el suavizado Aquí como Aumenta más La filtración En este momento Bueno Este es el El efecto Ya están Ustedes Probar las diferentes Variaciones Incluye Este efecto Noise Ya ustedes Decidirán Si lo quieren 100% 15% O no lo Agregan La profundidad Del efecto Y además Pues Este botón De Suavizado Que pues Da una Sensación Un poquito Más Cálida Más Profunda Bueno Ya cada quien Lo prueba Y por favor En la calle Comentarios Nos informan A toda la comunidad Que tal les parece Que les gustó Que no les gustó Si lo usarían O no lo usarían En sus eventos En que género Lo probaron Merengue Salsa Música Electrónica Urbana Reggaetón Cumbias Bueno Danos tu opinión Que aquí estaremos Muy pendientes De leerlas Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Chau